¡Hola Planadores! Bienvenidos de regreso a NetCrafts, este es su canal. Ya casi es Navidad, Planadores, y estoy muy feliz porque es otra Navidad con todos ustedes. Como ya vieron en el video, bueno, en el título del video, les voy a mostrar unos regalos que voy a estar haciendo, y no solo eso, unas compras también que hice navideñas, por si ustedes están todavía en busca de qué regalar. Ojalá les sirva. Y bueno, tengo contemplado también unos regalos que no les he dado a mis planadores durante el año. Es que, oigan, deberían de ver qué pleito traigo con correos de México. Y, pero sí, tengo unos stickers de Harry Potter que va a dar a una de nuestras suscriptoras. También una agenda, ya les iré contando en otro video que va a ser regalitos para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. Todos estos peluchitos que ven son para el árbol de Navidad. Si quieren, vayan a Costco y los pueden encontrar. Aún no tengo mi árbol, de hecho voy a ir al ratito por él. Sí, aún no lo tengo, oigan. Este, a ver si lo encuentro. Me fui al centro ayer a buscarlo, pero que no hacían envíos, y entonces era muy difícil traerlo a caja, y bueno. Pero bueno, ya les mostraré una foto de mi árbol en Instagram. Así que si no me siguen, síganme. Se los dejo aquí abajo. Y bueno, ya sin más ni menos, vamos a comenzar. Lo primero que quiero mostrarles es que va a ser un regalo a una persona muy especial. Es la colección completa de Stabilo Boss. Son los nueve marca, marca textos de color neón. Estos son todos estos. Más los seis de pastel. Aquí están. Los conseguí en mesones a un super precio porque los había visto en Amazon Prime. Bueno, en Amazon. A mil pesos, mil quinientos la colección completa, lo cual se me hizo super mega elevadísimo. Me fui a mesones y están agotados. Bueno, de hecho la página de... Digo, la página de la tienda de Stabilo estaba cerrada por inventario. Ahí decía. Entonces me dediqué a buscarla y encontré a un chico que tenía toda la colección completa por 320 pesos. Lo cual se me hace super bien. Los probé ahí. Me aseguré que fueron completamente originales y todo. Creo que es un super mega regalo. Les digo, ahora, ¿dónde lo voy a guardar? Porque ni modo que lo dé así en una bolsita. No me gustaría. Ahí mismo en mesones compré esta caja preciosa. Vean, es de metal. Por 60 pesos. Es adentro de la plaza. Ay, perdón. Y aquí caben perfecto toda la colección de Stabilo. Y se van a ver muy, muy lindos. Entonces, creo que es un muy buen regalo. Les digo que para los que están buscando esta colección, váyanse a mesones. La conseguí ahí aforita de la plaza con un chico. Y de hecho, él fue el que me dijo que estaban agotados. Y dije, ay, no creo. Y en verdad, me metí a toda la plaza a buscarlos. Y nadie los tenía allá. Y en la tienda de Stabilo, que está también ahí adentro, estaba cerrada que por inventario. Entonces, vean, aquí en esta cajita caben perfectamente todos. Y como regalo está lindísimo. Ya solo aquí pondría un poco de celofán. O de papel china. Y creo que como regalo navideño está súper, súper lindo. También compré estos post-its de estos muñequitos. No sé quiénes sean, creo que son los de Little Pony. Pero nunca los había visto y se me hacen muy lindos, muy coloridos. Me gustaron bastante. Me gustaron 15 pesos, igual hay en mesones. Y también pueden hacer como kits. Por ejemplo, pueden regalar las plumitas. Las plumitas cuestan 10 pesos. Pueden regalar una plumita con los clips y con unos post-its. Y creo que sería un muy bonito regalo. Y por menos de 100 pesos. O sea, en verdad. También esta me costó 10 pesos. Vean al Santa. Les había mostrado otro que aquí lo tengo. Que es como de varios colores. Y esta es tinta negra. Estas dos son de tinta negra. Todas las pueden encontrar ahí en mesones por 10 pesos. Y obviamente si es mayoreo, baja. Y creo que es un muy buen regalo para Navidad. De nuevo con unos stickers que me costaron 10 pesos. Ya les había mostrado estos anteriormente. Pero los volví a comprar porque en la agenda se ven súper lindos. Como son transparentes, parece que hasta que tú los dibujaste. Para todos los amantes de los gatitos. Creo que también es un muy buen regalo. O sea, obviamente puedes hacer una cajita de stickers con la pluma. Vean, hay más. Ya se me pegó aquí, oigan. Aquí hay otro. Y todavía tiene otras dos. Entonces creo que... Vean las plantillas de stickers que te vienen. Están súper lindas. Vean este. Están súper de buen tamaño si tienen una agenda pequeña. Y como les menciono, pueden regalar stickers. Más las plumas. Y unos clips. Y creo que sería un muy buen regalo. Y económico. Entonces, desde una vuelta a mesones. Creo que vale completamente la pena. Y es súper económico para dar ahorita regalitos en Navidad. Voy a mostrar mi auto regalo. Ya les había subido una foto. Vean lo que me compré. Que son toda la colección de Pente. Los Make It Pop. Se me hizo súper económico. Vean la cajita. Lo abres. Y te vienen todas las plumas divinas y hermosas. La compré a un súper precio. Me costó solo 500 pesos la cajita. Digo súper precio porque vean. Yo había comprado este en Office Depot. Y me habían costado 280 pesos. Y aquí en esta caja que te vienen todas. Te vienen este. Me costó 500 pesos. Así que probablemente estos se van a ir para algún este. Algún sorteo que ya hace falta. Oigan, ya no les he hecho sorteos. Así que esperen. Espérense un poco. Esto lo pueden conseguir en Amazon. Desconozco si aún tenga la oferta. Pero yo les aconsejo que se esperen. Llega a costar 500 pesos. Y vale completamente la pena. Próximamente les haré un video de primeras impresiones. O review. Así que este fue mi autorregalo. De Navidad. Todos los amantes de los stickers. Pueden encontrar este librito de más de 500 stickers de Navidad. En Liverpool. A solo 139 pesos. Y está súper lindo. Te viene con tres etiquetitas aquí. Y vean qué belleza. Ahorita que está muy de moda. En Prichos. No he ido a Prichos, oigan. Ya tengo que ir. Es que estoy ahorrando para varias cositas. Entonces Prichos ha sacado muchísimas colecciones últimamente. Y bueno, oigan, disculpenme vos. Se me está cerrando la garganta porque me estoy enfermando. Vean a Santa. Entonces les digo. Para todos los amantes de los stickers. Lo pueden encontrar en Liverpool. En el área de niñas. Y de hecho hay muchísimas más. Yo solo compré esta de Navidad porque los otros. Pues no me llamaron tanto la atención. Si están muy lindos y todo. Pero no. Yo quería de Navidad. Y creo que vale la pena. Son muchísimos stickers. Vean para cuando haces un regalo de para. Y ya. En Liverpool acuérdense. Por 139 pesos. Stickers navideños. Para finalizar. En Miniso. Vean estas carpetas. Bueno, o folders. Para que puedas guardar tus documentos de la Pantera Rosa. Costaron solo 79 pesos los dos. Y tienen muy buen material. O sea, no es tan. Si es flexible. Pero no es tan delgadito. Y está súper lindo el velcro también. Para proteger tus documentos del agua. O de cualquier cosa. Por 79 pesos en Miniso. Están súper súper lindos. También es una opción buena para regalo. Y que más. Ah, vean estos post-its de Miniso también. Bueno, los sticky notes. Súper lindos. Me encantan estos que son como colores pasteles. Y los neones no tanto. Pero pues sí también son funcionales. Por 50 pesos. Bueno, 49. Notas adhesivas. También sería un muy bonito regalo. Vean este organizador de tarjetas. Obviamente yo no lo voy a utilizar para organizar tarjetas. Yo no les he hecho un video de organizadores. Ya va a venir. No se preocupen. Este me costó solo 79 pesos. Y está padrísimo. Porque vean. Caben súper bien los stickers que compré a la tienda de Love's Cloring. En el calendario de Adviento. Si no lo han visto se los dejo aquí abajo. Entonces aquí los puedo ir protegiendo. Los puedo ir guardando. Y me va a quedar súper bien. Como si fuera un álbum de stickers. Ya les haré otro video de organizando mi papelería. Pero súper bien por 79 pesos en Miniso. Esto fue todo por el video de hoy, plenadores. Sé que fue cortito. Pero espero les haya gustado. Y les dé algunas ideas de qué regalar. Yo les mando un muy fuerte abrazo de oso. No olviden suscribirse. Danme su manita arriba. Comentenme. Y también síganme por Instagram. Que es donde estoy mucho más activa. Nos vemos en el próximo video. Y que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias.